Sea y igual a raíz cuadrada de e a la 3x más 2x cúbica, obtenga dy. Tenemos esa función, queremos obtener dy. Vamos a tomar u como e a la 3x más 2x cúbica, o sea el subradical. Así tenemos raíz de u, raíz cuadrada de u. O sea que lo que buscamos es el diferencial de la raíz cuadrada de u. Y nosotros sabemos que esto es un cociente, dos raíces cuadradas de u abajo y arriba del diferencial de u. Entonces, ponemos aquí dos raíces cuadradas de u, o sea, eso. Arriba el diferencial de u, o sea, del subradical e a la 3x más 2x cúbica. Entonces, dy es. Acá arriba tenemos el diferencial de una suma. Se puede obtener el diferencial de esta suma, obteniendo el diferencial de cada sumando. El diferencial de e a la 3x más el diferencial de 2x cúbica. El diferencial de e a la 3x es la derivada de e a la 3x por el diferencial de 3x. La derivada de e a la 3x es e a la 3x. Luego el diferencial de 3x. Acá, este 2 se puede sacar del diferencial. Aquí voy a poner en lugar de esta raíz, y, ya que la raíz cuadrada es y, según la definición, para ahorrar espacio aquí. Observe, esta raíz cuadrada es y, entonces pongo y. Este 2 ya estaba aquí, para ahorrar espacio. Aquí ocupamos el diferencial de 3x. Para calcular el diferencial de 3x, sacamos el 3 del diferencial. Lo ponemos aquí, de una vez hasta acá. Queda 3e a la 3x por el diferencial de x. Ahora, el diferencial de esta potencia de base x. Se puede calcular derivando la x cúbica, y luego multiplicando esa derivada por dx. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Luego multiplicamos por dx. Sobre 2y. Acá arriba, multiplicamos aquí 2 por 3. Lo demás lo dejamos igual. Arriba se puede factorizar de x. Pero lo vamos a dejar así. Abajo se puede dejar 2y. O podemos volver a poner la raíz cuadrada. Porque y es esa raíz cuadrada. Y es esa raíz cuadrada. Esto es el resultado del problema. Note que aquí, en la solución de este problema, pusimos estos pasos. Que se pueden hacer mentalmente. Este resultado se puede obtener también derivando directamente esto. Y luego multiplicando por dx. Este resultado se puede obtener también derivando la x cúbica. Gracias.